¡Suscríbete al canal! Y hay un arbolico aquí, que ha nevado. Bien, bien, bien. El espíritu navideño ya va invadiendo. Y espíritu de puente. Oye, que hay ganicas de puente. Sí, sí, sí. Yo como maestro lo estoy disfrutando. Ay, no me tires la lengua, maestro. Bueno, ¿qué me traes hoy? Pues mira, precisamente, como estamos de puente, ahora tenemos muchos días en casa, etc. Pues bueno, ya lo hablamos el otro día. Vamos a hablar un poquito de juegos que podemos utilizar en estos días que vamos a estar en casa. Ya de aquí a poquito ya empiezan las reuniones familiares, reuniones con amigos. Pues bueno, he hecho un pequeño compendio. Un compendio, qué bonito. Antes de nada, antes de hablar de juegos, claro. A mí me ocurre una cosa, ¿no? Estoy muy relacionado con el mundo del juego. A mí me pasa muy habitualmente. Tú lo sabes. Alberto, recomiéndame un juego. Sí. Esto me pasa. Sí, sí. De hecho, ha pasado aquí. Sí, sí, sí. En un rato ha pasado en varios momentos. Sí, sí, sí. En los últimos diez minutos ha pasado varias veces. Sí, sí, sí. Y es muy habitual y es normal, ¿no? Pero es verdad que eso es complejo porque al final muchas veces vale para cuántas personas, para qué edad, qué gustos tienes. Es como recomendar una película. Es algo muy genérico. Claro. Al final lo fácil que es, por los superventas, porque son superventas por algo, ¿no? Claro. Entonces es complicado. Pero eso es la pescadilla que se me da la cola. Claro. ¿Cuál me recomiendas? Por superventa. Por superventa sigue siendo más superventa. Claro. Al final si me vas a recomendar es el mismo. Entonces es muy difícil. Y si me vas a vender es el mismo, ¿no? Las recomendaciones al final son muy complicadas, ¿no? Yo, por ejemplo, el perfil que yo tengo en Instagram de vikingajugonas. Seguidlo, seguidlo, por favor. Por supuesto, os animo y os invito a que nos sigáis. Muchas veces nos escriben, oye, recomendame un juego para cinco años. Ya, bueno, pero qué le gusta, qué no le gusta, qué tal. No es un juego que dure cinco años. No, 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 de edad. Para un pequeño de cinco años. Para un pequeño de cinco añitos. Entonces, bueno, yo he querido hacer una pequeña selección, un pequeño compendio. Y vamos a terminar hoy con una exclusiva. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Toma ya. Estamos a tope. Me gusta. Vamos al lío que no nos hemos quedado sin tiempo. Vamos, 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 caña brava. He traído algunos juegos que no los tengo aquí en físico. Ah, vale, vale. Pero son los primeros que voy a empezar a hablar. A ver cómo tenemos a los compañeros y están rápidos. Compañeros, están dando el 200% como siempre. Necesito, el primero va a ser el juego Scrawl. 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 Scrawl es un juego de la editorial Mercurio, ahí lo tenemos. Y es básicamente el juego del teléfono cacharrado. Sí. ¿Vale? Es un juego divertidísimo. Donde, sí, 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 estás pensando exactamente lo mismo que yo. Ah, vale, vale. No digo nada. Vale. Entonces, bueno, es un juego de la editorial Mercurio. Es un juego, pues eso, para un gran número de jugadores. Y es el teléfono de Scrawl. Tú tienes tu tablita, entonces tienes que dibujar una cosa, ¿no? Y luego la tapas y se lo pasas al siguiente. Y el siguiente tiene que escribir lo que tú has dibujado. Y lo tapa. Y lo vuelve a pasar. Y el otro dibuja lo que ha escrito el otro que tú habías dibujado. Y así hasta que da la vuelta entera. Es divertido. Entonces, bueno, es un juego que puede jugar todo el mundo. Oye, pásame el teléfono del responsable de arte del juego. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Sutil o no? No ha estado muy afetado. ¿Sutil o no? Bueno, no lo sé. Porque al final se habla mucho de ello. Bien, no hay más preguntas, señoría. Así que a lo mejor es un gran atierro. ¿Siguiente juego? Vale, seguimos. La siguiente recomendación, no la tengo aquí, es Time's Up. ¡Hombre! ¡Clásico! Claro, Time's Up es un juego party absolutamente... Es mi juego de casa rural. Aquí lo tenemos. Bueno, esta es la versión Family, ¿vale? Pero bueno, hay muchas ediciones. Y este es un juego, de hecho, que ya ha trascendido un poco el tema del juego de mesa moderno. Ya te lo puedes encontrar en jugueterías, etcétera. Aunque yo siempre recomiendo tienda especializada. Y es verdad que como es un compendio, es un mix de imitación, de explicar sin decir la palabra. Es como el juego party por excelencia. Tienes un pequeño reloj de arena. Divertidísimo. Este es este para los grupos, para las reuniones familiares, reuniones con amigos, este va a funcionar. En mi vida ha reído más que con este juego. Este es de Asmodé. Sí, señor. Entonces, este juego, en cualquiera de sus ediciones, va a funcionar. Correcto. ¿Vale? Más cositas. Uno que a mí me apasiona. ¿Cuál? Creo que es muy peculiar. ¿Cuál? Hay una tarjeta donde sabe su identidad, pero el resto no lo sabe. Vale, vale, vale. Y tienen que eliminar a uno. Y entonces luego tienen que votar a ver quién piensa que es un lobo. Bueno, este es el básico. Hay un millón y medio de personajes. Entonces, si te va gustando, puedes añadir personajes a la partida, hacer grupos más grandes. Yo llego a jugar partidas de esto con 60, 70, 80 personas. ¿Qué dice? Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Y es un juego muy divertido. Yo lo utilizo, por ejemplo, en clase, en el cole con los chavales. Y la verdad es que es muy guay. Qué chulo. Y como no requiere una dificultad a la hora de jugar, pues, prácticamente en cualquier grupo, en cualquier quedada más o menos numerosa, se puede utilizar. Qué bueno. Y vamos a jueguecitos que he traído, ¿no? Vamos al lío, vamos al lío. Porque hay que darle caña. Nos quedan tres minutos. Voy sobrado. Mímica. Has dicho voy sobrado. El juego Mímica de ABA. Un juego infantil desde 4 o 5 añitos. Pues, un juego de Mímica de intentar imitar en un tiempo limitado lo que hay que hacer. Fácil, sencillo y para toda la familia. Y para toda la familia. Ahí va. Si es que lleva hasta el reloj de arena ahí. Si es que se ve. ABA no falla. ABA, ABA. ABA, no pongáis más... En verde. En verde el tema. Les voy a regañar. Que nos dais la tarde. Fake Artist. Un juego donde hay que dibujar, donde hay que pintar. Como el del primer juego. No, no. Aquí no tanto. Aquí hay un manager que es... Ahí, mira, lo vemos. Le da una tarjetita con una palabra. Por ejemplo, elefante. A todo el mundo. Sí. A los ocho jugadores. Pero de los ocho hay uno que le da una tarjetita con una X. Y no tiene ni idea de que la palabra es elefante. Ah. Y ahora cada uno que tiene un rotulador tiene que hacer un trazo del dibujo. Entre todo dibujar un elefante. Pero hay uno que no sabe lo que están dibujando. Entonces tiene que disimular y hacer un trazo e intentar que no le pillen. Pero claro, el otro no tiene que saber que él es el que tiene. Claro, él tiene que intentar que nadie se dé cuenta de que él no tiene ni idea de que hay que dibujar eso. Es que es divertido. Entonces, con lo sencillo, con una idea tan sencilla, esto es de Oink Games, es una editorial japonesa que hace siempre unas cajitas muy minimalistas. Sí, sí, sí. Y es muy divertido. También te digo que es un juego que lo puedes hacer tú casi sin el juego. O sea, con papeles, sin colores y tal, lo puedes hacer. Es verdad que parece un bote de perfume ese chungo. Y es muy divertido. Yo también lo he hecho mucho en el cuidado que tiene un millón de rotuladores. ¿Un millón aquí dentro? Un millón. Ni más ni menos. Y luego voy a otro que me gusta mucho. Que aquí lo tengo. Mensaje final. Este es un juego de TCG Factory. Y es un juego que mezcla ahí el tema también de dibujar. Hoy vengo yo muy dibujón. Es artístico. Con el tema de buscar a Wally. Tengo una lámina llena de detalles. Y yo tengo que encontrar. Es como la persona que me ha asesinado. Es como yo soy el asesinado. Tengo que mandar un último mensaje. Entonces lo tengo que dibujar en esa pequeña plantilla. Y los otros lo tienen que buscar en la suya. Pero ¿qué pasa? Esa pequeña plantilla está dividida en seis casillas. Entonces luego, dependiendo del nivel de dificultad, hay un jugador que me puede borrar casillas. Mi dibujo no está completo. Eso hizo Sara Carbonero. Bueno, sigamos. Pues eso es un juego de dibujar. Pero se puede complicar mucho. Y como al final las mecánicas de juego son tan sencillas como dibujar, intentar adivinar, es un juego que puede jugar cualquier persona. De tres a ocho personas. Y de nuevo, para cualquier grupo... A ver, déjame que lo vea. Para cualquier grupo... Pues esto de quedadas, familiares, con amigos, cenas, tal... Un fin de semana, un puente de casa rural. Por eso es que es maravilloso. Y fíjate todos los detallitos que hay en las láminas. Madre mía, para volverte loco. Para intentar adivinar. Es este muñequito de aquí. Para volverte loco. Al final tiene el concepto de buscar a Wall-E y de intentar dibujar. Te vuelves loco. Imagínate encontrar aquí... A un muñequito concreto. Esto es una barbaridad. Está muy guay. Es extremadamente divertido. Qué chulo. Es muy, muy, muy entretenido. Qué chulo. Y aquí tenemos Story Colors, un juego que ya había pasado por aquí. Sí, sí. Me suena mucho. De los amigos de Atomo. Pero que de nuevo, pues... A ver, antes te decía lo que te comentaba de recomendar los juegos. Podría recomendar los clásicos, superventas, el Dixit, Código Secreto, etcétera. Que son juegazos, son maravillosos. Pero no me quería quedar en los típicos. Entonces, Story Colors a lo mejor no es un juego tan conocido por el gran público, pero me parece que tiene un encanto especial. De nuevo, es un juego que podría ocupar ese espacio que ocupa Dixit, donde yo tengo que contar una pequeña historia, etcétera, donde tengo que nombrar varias cosas de ciertos colores. Y el resto tiene que adivinar a qué colores me estoy refiriendo. Pero no lo puedo hacer ni demasiado obvio ni demasiado difícil. Entonces, ahí está el nivel. Y entonces, sonó una luz de alarma. ¿Qué color te... El rojo. El rojo, exacto. O sea, en ese plan, ¿no? Qué bien, qué bien. Entonces, tengo que intentar contar historias introduciendo elementos con unos colores más o menos obvios y que el resto, pues, los intente adivinar. Entonces, bueno, es un juego donde al final hay una narración, hay que ir contando. De tres a seis personas, cuarenta minutitos y desde ocho años. Átomo, fácil, pero... ¡Ah, la primicia! La primicia primiciosa. Tienes diez segundos para decirlo. Bueno, todavía, para el final de la Navidad vamos a enseñaros las imágenes del nuevo juego de Perro Loco Games que es Penguin Airlines. Aerolíneas Pingüino. A ver si lo tenemos por ahí, por favor. Esto todavía no existe. Esto no es un juego. Va a salir posiblemente. Lo vamos a poder pedir a los reyes. Y ahí lo tenemos. Y es un juego de locos. Porque los pilotos se han desmayado y nos hemos tenido que poner al mando del avión. Pero yo no soy piloto. Entonces, claro, para indicar todos los botones. ¡Dale a esa palanca! ¡Dale al botón! El botón rojo que está al lado de la palanca verde. ¡Pengüin Airlines! Y es divertidísimo. Entonces, ya os lo digo, ya os lo enseño. Recomendación ya, fíjate, para la carta a los reyes. Ahí lo dejo, ¿eh? Que te vas. Bueno, nos vamos todos. Nos vamos todos. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Vosotros hasta.